Cuando debilí, debilí, quiero sentir las cosas de siempre Quiero saber, si tú aún me quieres, quiero volver a empezar Yo que siempre jugué con tu amor hasta el final Y seguro yo estaba que tú aún me querías Hoy al ver que ya todo acabó, ¿qué no daría? Para volver a empezar Día a día te hacías querer un poco más ¿Quién me iba a decir que una vez te perdería? Y hoy al verme tan solo sin ti, ¿qué no daría? Para volver a empezar A empezar